Está con nosotros hoy Denison Barral y le acompaña también Esmeralda, bienvenidos a Arte al Descubierto. Denison, como comentábamos detrás de cámaras, un currículum muy fuerte de artista, artista pictórico, pintor, restaurador, promotor cultural. Pues gracias, gracias por el espacio también, estamos aquí para compartir un poquito del arte que estamos produciendo, ¿verdad? Y poder invitar a todos también a que empiecen a crear y a involucrarse con el ámbito cultural de Guatemala, que en Guatemala hay mucho talento y hay que explotarlo. Claro, y bueno, considerando que trabajas con tantas ramas del arte, ¿cómo lo definirías? Pues mira, yo, mi formación es un poquito académica y más que todo autodidacta. Entonces, lo que me enfoco es en mejorar mi técnica siempre, ¿verdad? Entonces, ahorita con la tecnología y todo lo que va surgiendo, se puede facilitar más el acceso a la información, el acceso a las técnicas que se usaban antes, antiguas, técnicas modernas. Entonces, la idea es ir creciendo y desarrollando la técnica, ¿verdad? No, y qué interesante que saque esa colación precisamente ese debate, porque muchas personas ven precisamente la introducción de la tecnología como una amenaza a la manera de hacer arte de forma tradicional. ¿Qué tan cierto es esto? Pues, de cierta manera es cierto, porque, por ejemplo, antes un retrato, ¿verdad? Por ejemplo, lo más simple, un retrato, venían a contratar a un pintor, pintor se tardaba meses y era una obra maestra. Ahora viene un retrato, una cámara, un par de segundos y ya está una obra maestra de calidad realista, ¿verdad? Entonces, en esa parte es una desventaja, ¿verdad? Pero también hay ventajas, como por ejemplo los proyectores, por ejemplo, los programas digitales para hacer arte digital, que eso es algo muy bonito también, ¿verdad? Entonces, la idea es expresarse, ¿verdad? Entonces, yo lo miro así, ¿verdad? No es tanto como quitar o poner campo, ¿verdad? Sino que la expresión es lo que cuenta. Es decir, debemos explorar nuevos valores que le den valía artística a un trabajo realizado con otra tecnología. Sí, exacto, esa es la idea, ¿verdad? Porque si no, se queda uno estancado. Ahora, ¿cuántos años tienes de estar trabajando precisamente con retrato, que es precisamente con lo que empezaste? Tengo, de hacer retratos a lápiz, tengo 10 años de estar trabajando retratos a lápiz, ¿verdad? Ahora, al óleo y todo, ya tengo menos, tengo como 8 años de estar trabajando retratos al óleo. Y más que todo, me gusta trabajar la técnica de tinta, técnica achurado se llama, es tinta sobre papel. Tinta sobre papel. Bueno, estamos viendo en pantalla algunos de los trabajos que he realizado en diferentes técnicas. Y, bueno, también con lo que podemos ver, también diferentes representaciones. Porque vemos algo un poco más tradicional, pero también vemos algo más tirado a la conceptual. Incluso, diría yo, inspirado por el arte urbano. Exacto, pues fíjate que me encanta el arte urbano y también me encanta el arte religioso, ¿verdad? Como con la temática de las restauraciones, la mayoría de trabajos de restauración son religiosos y de colecciones privadas, ¿verdad? O en algunas iglesias también. Me encanta esta técnica que usaban antes en el arte religioso por los detalles que usaban, el realismo, los matices, todo esto, ¿verdad? La idea es intentar revivir este tipo de técnicas, ¿verdad? Ese es el trabajo de un restaurador, ¿revivir la obra? Exacto, revivir la obra con el mismo material que se utilizó y el mismo proceso de aplicación de los materiales para que pueda hacer una restauración de alto nivel, ¿verdad? De calidad. Desde luego. Ahora, me gustaría saber quiénes son los artistas que admiras o que describirías como influyentes dentro de tu trabajo. Pues, yo admiro mucho al maestro Salvador Dalí, que es el padre del surrealismo, ¿verdad? He investigado mucho sobre su vida y todo y es una de mis admiraciones más fuertes. También está H.R. Jiger, que es un artista alemán, que fue el que diseñó el personaje de Alien. Claro. ¿No sé si conoces? Y, este, hablando de aquí de artistas guatemaltecos, me encanta mucho el trabajo del maestro Ramírez Amaya, Arnoldo Ramírez Amaya, el tecolote, ¿verdad? Su mano suelta, libre, es una belleza de trabajo. Y, por supuesto, Manolo Gallardo, ¿verdad? Que es el maestro, ¿verdad? Ahora, ¿cuál considerarías que es como la clave para crear un buen arte? ¿Tener precisamente esa fuerza, esa energía espontánea o tener mejor una técnica más mesurada, un proceso? Pues, yo considero que una obra de arte se basa en el sentimiento con que se haga, ¿verdad? Puede ser una composición muy simple, pero si se hace con el sentimiento, esa obra lo va a transmitir. Entonces, ahí es donde se capta la obra de arte. Y una obra de arte es algo que mueve al público, algo que toca el corazón del público, ¿verdad? Ahí es cuando se puede decir que es una obra de arte. Si uno viene y mira un cuadro y mira, ah, es normal, o no hace, no despierta ninguna emoción en el que lo ve, entonces a esa obra de arte le falta algo, ¿verdad? Pero eso sería como lo que uno busca en cada obra de arte, ¿verdad? Despertar un sentimiento en cada persona que mire esta pieza. Desde luego. Ahora, bueno, como tenemos la compañía de Esmeralda también, estamos viendo otra técnica de arte, que de hecho ha cobrado un poco más de auge en Guatemala. Es la técnica de pintura corporal o body painting. Body painting. Pues déjame contarte que ya tengo desde el 2011 de estar trabajando el arte en pintura corporal. El tema que estamos presentando ahorita aquí es con colores fluorescentes. Los colores fluorescentes tienen una reacción con cierto tipo de luz. En este caso ahorita tenemos luces blancas, pero más tardecito vamos a poner una luz azul. Excelente. Para que podamos apreciar el efecto visual. El efecto visual es que los colores brillan con este reflejo de la luz. Es un efecto visual de reflejo. Entonces aquí se pueden ver que están un poquito llamativos y sí se notan, ¿verdad? De momento, como anticipo a lo que tenemos en nuestra segunda parte. Exactamente. Me imagino que los televidentes tendrán la duda de precisamente qué pasó, qué son estas pinturas. Sí, sí, sí. Entonces cuando tengamos ya la luz adecuada y todo, vamos a terminar de hacer el body painting aquí en una parte de su carita de la model para que puedan apreciar también el proceso de cómo se pinta y el diseño. El diseño que estoy manejando ahorita se llama diseño neoarabesco, que es una influencia del diseño arabesco. El diseño arabesco, su nombre lo dice, nació en Arabia y es un diseño muy antiguo que utiliza la arquitectura vegetal. Sí, de hecho tenemos algunas imágenes ya en acción, el arte, la obra ya en la forma en la que se debe apreciar. Ahí es donde podemos ver el efecto visual del color fluorescente con la luz azul o luz morada que también tienen el mismo efecto, ¿verdad? Entonces estos son trabajos anteriores que hemos estado trabajando alrededor de tres años, ¿verdad? Diferentes eventos, hemos estado haciendo fiestas, actividades, nos han contratado para campañas de publicidad y un poquito de todo. La idea es promover este concepto del body painting, ¿verdad? El arte pintura corporal. Nos pueden buscar también en Facebook como Guatemala Arte en Pintura Corporal. Ahí publicamos las actualizaciones de los eventos, de lo que se hizo en los distintos eventos y para que estén informados y nos puedan acompañar en las futuras actividades, ¿verdad? Claro, claro. Y me gustaría que también Esmeralda nos hablara precisamente con la experiencia de trabajar como modelo artística. ¿Cómo es esta interpretación donde uno se convierte en la pieza artística? Exacto. Pues sí, es algo muy bonito, ¿verdad? Es una experiencia diferente que hay que darle a conocer porque muchas personas tienen el concepto pero no saben muy bien lo que es, ¿verdad? Entonces sí, nuestro concepto más que todo es darlo a conocer con Guatemala. Todo mundo sepa que es body paint. Claro, veo en algunas de las imágenes que teníamos anteriormente, algunas escenas también, algunas influencias de la danza, unos movimientos muy delicados que también vienen del modelo, que en este caso también es parte del ejercicio artístico, para llevar el movimiento. ¿Cómo es esa parte del trabajo? Sí, exacto. Pues es depende del diseño y todo, inspirarse, ¿verdad? En cosas artísticas y esos movimientos y todo. ¿Es un trabajo propio del modelo o va en conjunto con el artista? Parte de los dos, ¿verdad? Depende del evento también, ¿verdad? Ay, depende del evento. Porque, por ejemplo, hay veces que nos solicitan una cierta música en específico o algo en específico, entonces hay que seguir las instrucciones. Pero, por ejemplo, hay veces que hacemos eventos más que todo para promover la pintura corporal en sí y ahí sí nos damos espacio para que la modelo pueda expresarse corporalmente y yo con mi pintura, ¿verdad? Bueno, tenemos ahora nuestras luces apagadas y vamos a hacer una demostración ante las cámaras de TN23 de cómo funciona la técnica del body painting. Así que, Denison, por favor, bienvenido. Gracias. Aquí tenemos listo para conocer precisamente cómo es que toma vida el arte corporal. Perfecto. Es un gusto para mí compartir esta técnica que hemos estado promoviendo y hay mucha gente que está trabajando esta técnica, ¿verdad? Y invito a todos los artistas a que se atrevan a experimentar, ¿verdad? Que eso es lo importante, la experimentación. No, incluso diría yo que también las personas que quieren trabajar como modelos también se... Exacto. ...tengan el valor para atreverse, tomar el cuerpo como un lienzo para el arte. Sí, exacto. La idea es aportar al arte, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a hacer un pequeño diseño para cerrar la composición entre el cuerpo y el rostro. Sí, les recuerdo a nuestros televidentes que tenemos esta pintura en vivo desde nuestros estudios, una emisión especial de TN23, una demostración de esta técnica artística que de verdad está cobrando mucha fama últimamente, especialmente en el espacio de arte urbano y que bien, tiene esta parte mística del cuerpo, tiene esta parte unida a la danza, tiene esta parte unida al modelaje y el color, la luz, definitivamente es algo que tiene mucho que aportar, mucho que apreciar. Así que, solo para usted a través de TN23 y también a través de chapintv.com, donde ya sabe que puede encontrar nuestros programas en línea las 24 horas, los 365 días. Así que, Denison, quisiera que también nos describieras con qué materiales se realiza el body paint y cómo es que se puede trabajar con las mejores herramientas. Con gusto, mira, lo mejor para trabajar en la piel, porque como tú sabrás, cada persona tiene diferente piel, cada persona reacciona diferente a los distintos materiales que se utilizan, entonces lo mejor es usar pintura vegetal, porque no es tóxica y hay veces que las pinturas tienen cierta cantidad de plomo, ahorita ya el plomo ya está prohibido, pero hay veces que le colocan, ¿verdad? Entonces, lo mejor es utilizar pintura vegetal, ¿verdad? La pintura vegetal no tiene ninguna reacción nociva a la piel y es completamente compatible con cualquier sistema natural y se quita con agua fácilmente, ¿verdad? Ahora, en este caso, estamos usando pinturas fluorescentes, como te había mencionado anteriormente, y el objetivo es aprovechar el efecto visual de la luz, de la luz morada o luz negra, para poder crear un ambiente diferente, ¿verdad? Desde luego. Así que, bueno, vamos acercándonos al momento de nuestra pausa, pero usted que está viéndonos desde su casa sabe que dentro de un momento volveremos, le tendremos también la obra finalizada aquí en nuestros estudios, quédense en la señal de TN23. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!